... Aunque estemos finalizando octubre, hay quienes en esta época hacen el agosto. Hablamos, como no, de las floristerías de toda España. Los responsables de estos negocios trabajan desde hace meses... ...con la vista puesta en el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Es un proceso que empieza en agosto y termina casi el día 2 o el día 3... ...con todo repartido y con un cansacio increíble, 12, 13, 14 horas diarias trabajando. Los pedidos no solo llegan de España, sino también de países como Holanda, Colombia o Ecuador. Una vez reciben las plantas, se preparan para que todo esté listo en tiempo y forma. El proceso es muy sencillo, llega el proveedor, abrimos esos paquetes, los cortamos, los metemos en agua... ...pasa un tiempo aquí fuera y luego cuando vemos que la flor está medio prevista... ...para su traslado a la cámara, para que luego la podamos utilizar en tiempo y forma. La cámara frigorífica es una parte fundamental en la conservación de las flores. Aquí está toda la flor cortada, metida en agua, con su producto fitosanitario... ...para que aguante un poco más, sobre todo para que llegue a ese centro que nosotros formamos... ...y que esté totalmente la flor intacta y que no se estropee durante por lo menos 15 o 20 días... ...que va a estar fuera, en la intemperie y se puede estropear. Para muchos negocios, las ventas del Día de Todos los Santos pueden suponer hasta un 20% de su caja anual... ...y es que se cuentan por miles la cantidad de flores almacenadas y vendidas en estas fechas. Alrededor de 2.000 tallos de rosas, 20.000 tallos de clavel... ...o sea, unas cantidades un poco deshabilitadas. Pues esto está en claveles, rosas, margaritas, un poco de todo a gran escala... ...porque al final son muchos centros los que se hacen en estos tres o cuatro días. Uno de los momentos con más responsabilidad es el de elaborar los encargos. Para ello, hay que tomar buena nota de todo y conocer los gustos de los clientes... ...para que éstos se vayan satisfechos con el trabajo realizado. Tomamos lo que es nota del centro, de la forma, de las flores que quiera, de los colores... ...y la última opción que nos dan es que le da lo mismo como sea el centro... ...pero que sí, sobre todo, que sea bonito. Es una cosa un poco... ...nosotros siempre hacemos el chasjarrillo que todo lo que sale... ...pues por lo menos para nosotros es bonito si no nos sale. A pesar de que la oferta de plantas artificiales cada vez es mayor... ...en días señalados, como el de todos los santos... ...lo natural es lo más demandado. Sobre todo para la fecha de difunto sí que se lleva el natural... ...pero el natural tiene una caducidad, dos semanas, tres semanas, un mes... ...y luego sí que lo que hace la gente es venir a por el centro artificial... ...que se ya dura todo el año y aguanta el sol, aguanta todo... ...y al final pues tiene decorada esa lápida de su familiar... ...pues todo el año con la flor artificial. Lo importante es acudir con tiempo a nuestra floristería... ...y reservar aquello que queremos para honrar a nuestros seres queridos... ...pero como en las flores, hay clientes de todo tipo. Hay el cliente que es previsor y lo tiene muy claro... ...y cada año pues va acercándose más a la tienda antes de tiempo... ...y luego pues el que se le olvida... ...porque tenemos muchas cosas en la cabeza y viene a última hora... ...y siempre hay un encargo y un pedido pues para esa persona... ...y lo hacemos con mucho cariño aunque venga el último día y a la última hora". Sea como fuere, con prisas o sin ellas... ...lo cierto es que nuestros campos santos volverán a llenarse de color... ...por el día de todos los santos... ...y es que no solo la primavera viene con flores... ...también el primero de noviembre.